Mauri, querido, el pueblo está contigo. Me acabo de enterar que te han dado un premio importantísimo en el exterior. Espero que no sea una bad information. Me dijeron que era el globo, 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 no sé, de oro. Al fin te fuiste a hacer timbreo donde corresponde. Me imagino la cara de Cristine Lagarde cuando abrió la puerta y te vio. ¿Cómo no se va a flechar con esos dos ojos que tenés? Color dólar, un look que cada día parece más grande. Y vos, ¿cómo no te vas a flechar con ella? Es una hermosura de mujer, tan sensual, con esa sonrisa perenne, con esa belleza tan exótica y siempre con ese bronceado tan canchillo. Te digo que parece una cruza de Naomi Campbell con Diego Peretti. Yo apenas la vi, también me fleché con ella. Yo creo que estamos todos flechados. Decirles, la verdad es que estamos todos flechados con ella. Chao, mi vida, me tengo que ir que me tengo que poner unas cremitas. Chao, mi vida, chao. Nos vemos en la Academia de Baile.